Ensayo error, aprendí dándole al repeat y ahora me echo mayor Oh my god, si tu tienes treinta y pico te dejo que me llames crío Busca una parienta y un curro, apártate de esto es mío Te la lío sonriendo como Ronaldinho Lo escriben muy bonito pero no saben rapearlo Maldición de pueblo, te deseo todo lo malo si no sabes rapearlo Me bajo a la ciudad del viento, vivo tranquilito en San José con el abuelo Grabo cuando me sale del huevo, os juro que lo dejo si me dais dinero Si no, no hay trato, me lo llevo todo y quito de mover jamones a mi primo Lo juro por mi mare y si lo juro por mi mare voy a hacerlo Yo no juro en vano cariño tengo mi credo Señoreo mi energía por tu barrio, mientras saboteo mi cosecha por tu barrio A mi nadie me ha dado ni un cuarto, me lo clavo a cara perro si estoy fuera de mi pueblo Bendigo a mi hermanito a buscarlo y a encontrarlo, a perderlo y a venderlo Déjamelo a pifo y te lo arreglo, siempre me lo quito y se lo quito Me fumo su dinerito, lo tengo más redondo que tu culito Nena, no te acerques mucho, soy un cara dura y un niñato Pero no un mentiroso, por eso te aviso Tócame las palmas o date la vuelta y vete por donde has venido A mi nadie me enseñó nada sobre esta mierda Me paso las reglas del juego por la polla, yo no tuve escuela Tú eres más falso que mi polo de China Chiñao por la china del parrilla, aún así abriga Me dejé una parte de mi ego escondida En alguna parte de esa casa que ya no es la mía El bosque está lleno de recuerdos, los oigo respirar detrás mía Y cuando me doy la vuelta no hay nada, mi niña Mi padre grita, Juanito necesita ayuda Lo escucho desde fuera, estoy quemando hierba y oliendo la lluvia Si te cato por mi pueblo, voy a mirarte feo y a ponerme chulo Skinny pueblerino, me faltan kilos y me sobra estilo Jódete cabrón, eso es mi niño Jódete cabrón Jódete cabrón Si me oyes por tu barrio en el coche de tu vecino sonando sabrosón Jódete cabrón Si te cargó me por dentro cada vez que me lo busco e intentas impedirlo Jódete cabrón No vas a conseguirlo Jódete cabrón Si me oyes por tu barrio en el coche de tu vecino sonando sabrosón Jódete cabrón Jódete pero viejo Jódete puta Jódete cabrón Si te cargó me por dentro cada vez que me lo busco e intentas impedirlo Jódete cabrón No vas a conseguirlo Ya estoy fuera de mi pueblo Si te cargó me por dentro cada vez que me lo busco e intentas impedirlo Si te cargó me por dentro cada vez que me lo busco e intentas impedirlo Jódete cabrón